Lo primero que debo decir es que a Ricardo yo le debía mucho. Ricardo es ese tipo de persona que cuando la pierdes, dices qué suerte haberla conocido a esta persona y al mismo tiempo dices qué mala suerte o qué torpe fui por no haberla conocido más. Es decir, yo a Ricardo lo eché inmediatamente de menos y solo tengo buenos recuerdos para él. Él siempre fue generoso conmigo, él fue el responsable de que me incorporase a la resaz sin prácticamente conocerme o conociéndome solo a partir de mis textos, es decir, él apostó por mí y luego precisamente fue un crítico leal. Yo le entregaba mis textos prácticamente sus primeras versiones y recuerdo comentarios muy jugosos que me hizo, por ejemplo, del Chico de la Última Fila y de hecho fue determinante lo que él me dijo e incluso lo que él me anotó para transformar el final del Chico de la Última Fila, para cambiarlo, para encontrar un final más coherente con el conjunto de la obra. Creo que ese gesto de Ricardo indica cómo él era en tanto que crítico, es decir, es alguien que no hacía un juicio, sino que de algún modo intentaba hacer una lectura interna, intentaba comprender cuáles eran las intenciones del autor y algo mucho más importante, las propias leyes internas, las propias leyes de la obra a las que la propia obra debía ser leal. Esto es a lo que a mí se refiere. Y luego, en general, yo creo que Ricardo tuvo un enorme valor como maestro de profesionales del teatro en la Rezal y como maestro de maestros, y su legado es formidable. Como se sabe, se ha publicado recientemente su libro sobre el teatro del exilio, en que le ha acompañado en su libro póstumo, que de algún modo ha sostenido ese otro Doménez, que es Fernando, y en ese libro detectamos hasta qué punto Ricardo fue además, tuvo un compromiso moral con el teatro. Él pensaba que era importante que conociésemos a esos autores a los que la historia había sacado de la historia y el fascismo habían sacado de España. Y en este sentido conviene subrayar que Ricardo hizo ese trabajo de reconocimiento de esos autores ya desde, incluso en momentos, en que eso podía haberle creado algunos problemas y se los creó sin duda en su promoción profesional. Es decir, creo que él tenía una visión moral del teatro, una visión profunda del teatro, y consideraba, como pocos, que el teatro es importante. Y que el teatro es importante para todos, para quienes ven teatro y para quienes no lo ven. Y en este sentido es verdad que mi idea de la crítica de algún modo está ahormada por ejemplos como el que nos ofreció en su vida Ricardo Domènech. Esto que dice Scarpa a Bolodia, de algún modo es algo que implícitamente uno dice a lo largo de sus textos. Es decir, a mí sí me importa que haya... me importa contar con el respeto de gente a la que respeto. Me importa... ese reconocimiento me importa. No es que lo busque, es que lo busco a través de mi trabajo. No todas las opiniones valen igual. Y sucede que hay gentes, y eso debería ser un crítico, que se encuentran... Para mí el crítico ideal es alguien que se encuentra... Su trabajo está en el cruce de dos ejes. Uno sería la historia del arte que critica, y otro, su propio tiempo. Es decir, creo que un crítico debería ser alguien que tiene un conocimiento, por supuesto profundo, pero también complejo, de la historia del teatro, para así ser capaz de indicar qué es aquello que es relevante y original y qué es aquello que es redundante y prescindible. Sobre llamar la atención sobre ecos, sobre transformaciones, sobre tendencias, sobre lo esencial y lo superfluo. Y al mismo tiempo tiene que ser alguien que tenga también un enorme conocimiento y una enorme sensibilidad para su propio tiempo, para ser capaz de detectar cuando una obra, de algún modo es capaz precisamente de custodiar un elemento fundamental de ese tiempo y entregarlo a través de la experiencia poética que es el teatro. En general, por el contrario, viene ocurriendo, viene observándose, no solo en España, sino en otros muchos lugares, que hay un achicamiento de la crítica, una pérdida de espacio y de importancia de la crítica. Pero desde luego que en distintos lugares me he encontrado con críticos enormemente severos y en ocasiones injustos y alguno me ha producido un pequeño disgusto y puedo contar alguna anécdota, ¿no? Como por ejemplo aquella crítica romana que más o menos venía a decir uno entiende esa lengua romance lo suficiente como para entender aquella frase que decía esta obra no debería haber sido puesta en escena, no debería haber sido traducida, no debería haber sido escrita, ¿no? O aquel comentario genial de aquella crítica británica que allí la gastan así diciendo en el programa nos advierten de que el autor es un autor muy importante. Dice, confiamos en que todo haya sido perdido en la traducción, ¿no? Decía esta mujer. Pero sin embargo ha habido otras críticas no haya favorables, porque eso es lo de menos, sino enjundiosas, productivas, creativas, que me han llevado a pensar en mi propio texto, a buscar relaciones de mi texto con otras cosas. Y he encontrado algunos críticos extraordinarios como Franco Cuadri, el crítico de la República y editor de Ubulibri, en que además me cabe el honor de haber visto alguna de mis piezas publicadas. Pues en mi encuentro con Franco Cuadri descubrí a una persona que tenía el Teatro de Europa en la cabeza. alguien que había asistido a la emergencia del Teatro de Cantor y del Teatro de Jaenemula y que tenía esa doble capacidad de la que antes hablaba. Un enorme conocimiento de la historia de las artes escénicas y también una enorme sensibilidad para detectar lo esencial de tu propio tiempo. Yo comparto ese amor. Es lo primero que uno ha de decir. O sea, quiero decir que quien lo probó lo sabe. Yo revo mucho al teatro y no coincido en un mundo sin teatro. Y por suerte nunca veré un mundo sin teatro. Y la verdad es que siente uno un placer muy especial al encontrar a gentes que tienen esa pasión y que no ven el teatro como un trabajo, entre otros, sino que sienten eso, una enorme pasión, porque sienten que lo que está ocurriendo en una sala teatral puede ser extraordinariamente importante. Yo siempre digo que el teatro en sí mismo es una celebración del ser humano. O sea, que el hecho de que nos sentemos ahí o nos pongamos ante un ser humano que está representando otras vidas y que lo está haciendo probablemente desde su pequeño cuerpo, quizá enfermo, quizá cansado, quizá atravesado por mil preocupaciones, pero él se pone ahí y nos invita a examinar la vida. Eso ya de suyo es una celebración extraordinaria. Y por eso yo siento emoción cada vez que voy al teatro. Siento una expectación, una ansiedad, un deseo que a veces se defrauda. De algún modo, yo he tenido la suerte de encontrarme con algunas gentes que sentían ese amor. Y ya hemos mencionado a dos, a Ricardo Domènech y a Cuadri, que eran... Y desde luego Bolodia siente ese amor por el teatro. Quizás Carpa no tanto. Quizás Carpa es un hombre que también en eso es inferior a Bolodia. Yo recuerdo las críticas de Lorenzo López Sancho y el rico espacio que tenía. Y aquella caricatura, aquella ilustración que tenía. Yo tengo en la cabeza, por ejemplo, la crítica que hizo a Drácula. Espectáculo que nunca vi. Pero eran críticas donde un crítico podía extender la opinión y podía profundizar y ensanchar sus comentarios. Y eso indicaba un respeto del periódico hacia el teatro y hacia su crítico. Lamentablemente eso ha ido reduciéndose, ha ido desapareciendo. Y sin embargo, por otro lado, probablemente nos encontremos con que aquellas críticas que aparecen en Internet se leen más que nunca. Están ahí archivadas, depositadas. O sea, el Internet nos ofrece extraordinarias posibilidades de archivo y de búsqueda de relación de unas críticas con otras. Por ejemplo, podemos ahora atender a las críticas que un creador ha recibido a lo largo de distintos momentos. Y eso también es bien interesante. Y luego se está produciendo un fenómeno también muy interesante de que a través de los blogs y de las páginas que uno mismo puede crear han aparecido críticos que no están respaldados por una cabecera, sino por el propio prestigio que ellos sepan ganarse a través de las críticas anteriores. Y eso yo creo que es muy sano. Es decir, yo creo que ahora podemos atender a cierta gente a la que quizá no hubiéramos escuchado si no hubiese esos medios tecnológicos a nuestro alcance. Y luego, además, yo, por ejemplo, puedo gozar de leer críticas del New York Times de espectáculos que probablemente nunca veré. Yo leo críticas de espectáculos que nunca voy a ver porque muchas veces la crítica de suyo es interesante, es enjundiosa, te da cuenta de por dónde andan los tiros, puedes aprender algo de ella. Y entonces, en este sentido, creo que vivimos unos momentos interesantes también en eso. Algo primero que uno debe pedir es información, ¿no? O sea, lo que se refiere a la información es que la haya, ¿no? O sea, como se ha dicho alguna vez, bastaría con que al teatro le dedicasen una fracción de lo que nuestras televisiones dedican a los entrenamientos del Real Madrid y del Barça, no es ya los partidos, a los entrenamientos del Real Madrid y del Barça, para que probablemente mucha gente se enterase de que en su ciudad está ocurriendo esta tarde algo interesante, algo importante, ¿no? O sea, pediría información, respeto, pediría que los informadores no tuviesen eso que reducir lo que saben a pura píldora, ¿no? O a lemas que enganchen inmediatamente, sino que tuviesen espacio para presentar de forma sosegada sus materias, ¿no? Y claro, yo a la crítica, yo creo que a la crítica, así como espacio, le pediría mucha responsabilidad. Yo creo que hay que ser muy exigentes con la crítica y ser muy exigentes con la crítica es pedir a la crítica que sea muy exigente con nuestro trabajo. Es decir, yo he contado alguna vez que yo, de joven, cuando empezaba, he escrito en algún sitio, buscaba en la crítica o el elogio o la absolución, buscaba que me... que me halagasen o que cuando yo sospechaba que la cosa no había funcionado, que me perdonasen, ¿no? Pero con el tiempo lo que he ido pidiendo a la crítica, lo que he buscado en la crítica es que me enseñe algo, que me enseñe algo, digo, sobre la relación de mi obra con otras obras, de mi relación de mi obra con obras de otros autores, ¿por qué no? Que me adviertan sobre posibilidades de reescritura, de despliegue o de revisión de mi obra, ¿no? Siempre digo en una frase que creo que compartimos que el texto sabe cosas que el autor desconoce y precisamente un crítico debería ser capaz de eso, no de escribir un texto redundante con el que tú enviaste, sino ser productivo. Y en este sentido, pues yo creo que los críticos deberían ser, lo son en algunos casos, deberían ser grandes plumas, hombres de extraordinaria capacidad de atención, gentes, por qué no, insobornables, ¿no? Y de algún modo, claro, Bolodia es mi anhelo de crítico, ¿no? El crítico que uno desearía tener, aunque ese crítico a uno lo devorase y lo despedazase. Yo creo que la redundancia es la muerte de la vida y la muerte del teatro. El teatro nunca puede ser redundante ni consigo mismo ni con el mundo que quiere representar. En este sentido, creo que un teatro auténticamente contemporáneo no es aquel que confirme al espectador en lo que ya, en lo que el espectador sabe en su sensibilidad, en su memoria, en su imaginación, sino al contrario, aquel, aquel, es contemporáneo en aquel teatro que es capaz de desafiar la memoria, la imaginación, la sensibilidad del espectador contemporáneo. Siguiendo con esta idea, y en este sentido, he dicho alguna vez que deberíamos escribir textos no para los actores de hoy ni para los directores de hoy ni para los críticos de hoy, sino para los actores de mañana, para los directores de mañana y para críticos que todavía no hay. En el sentido de que nuestro texto debería generar, debería hacer aparecer esos actores, esos directores, esos espectadores, esos críticos, obligándoles a mirar de un modo en que hasta ahora no habían mirado. En este sentido, utilizo esa exageración que, de algún modo, tiene eco en el crítico cuando Volodya dice hace bien usted escribiendo para actores que todavía no hay y Scarpa le dirá yo escribo para un crítico que no ha nacido todavía. Lo que explica Volodya que él hace y que él llama el método Volodya en realidad es lo que yo hago también. Quiero decir, yo cuando voy al teatro puede suceder que el espectáculo me gane. Yo, como Volodya, voy a que el teatro me venza, no voy a derrotar al teatro. No estoy entre aquellos que sospechan del espectáculo que van a ver y creo que soy un espectador bastante ingenuo y además creo que no quiero pensar que no soy un espectador tendencioso ni receloso. Creo que además me gustan muchos tipos de teatro también porque las circunstancias me han llevado a ello. Por ejemplo, asisto a mucho teatro infantil, voy con mi familia a espectáculos a los que a lo mejor yo de forma natural no hubiera ido. y disfruto, intento disfrutar de todos ellos y en todo tipo de salas he encontrado espectáculos memorables. Yo voy al teatro a que el teatro me venza y como dice Volodya eso a veces ocurre y el teatro se te impone, el teatro te triunfa sobre ti y en ocasiones ocurre, sin embargo, que empiezo a pensar que aquello no está ganándome y empiezo a pensar en otra obra, en una obra que tiene algo que ver con esa que está en escena pero en la que quizá por ejemplo el lenguaje de los personajes sea otro, el comienzo sea otro, la estructura sea otra, el espacio sea otro, el desarrollo temporal sea otro, etc. Es cierto que yo de forma natural sin pretenderlo reescribo la obra lo cual incluye desde luego una crítica implícita a la obra que estoy viendo es decir, estoy sintiendo que ese personaje podría tener otro tipo de desarrollo o que ese actor no está defendiendo el personaje como creo que se podría defender o que esta escena debería haber aparecido en este orden esto es lo que hago en eso me parece me parezco a Volodia y luego por otro lado no me siento tentado por la crítica que hacen los críticos porque creo que no tengo talento para ello creo que es un trabajo extraordinariamente arriesgado y muchas veces yo también veo que he emitido para mis adentros un comentario hacia un espectáculo que luego he descubierto que era injusto tanto si lo he valorado como si he despreciado ese espectáculo me he dado cuenta de que había algo que se me ha escapado y eso me ha llevado tiempo reconocerlo es decir, creo que los críticos que se arriesgan al poco tiempo de ver un espectáculo en unas pocas líneas dar su opinión y establecer un comentario en que presentan lo esencial se arriesgan enormemente y eso yo creo que es algo que hay que valorar creo que hay que valorarlo yo creo que en general en general en la vida y en el arte hay que tener una actitud hospitalaria hacia la crítica es decir igual que hay gente a la que no le puedes decir jamás oye ese jersey te sienta como un tiro y hay otra gente que se deja que acepta ese comentario y luego lo hace suyo o no también entre nosotros hay compañeros de cualquiera de los oficios teatrales que te das cuenta que la crítica les va a entrar por un oído o les va a salir por otro o que probablemente estás jugando de la amistad simplemente haciéndoles un comentario leal mientras que hay otros que no solo aceptan de buen grado la crítica sino que la fomentan yo creo que esta es la actitud inteligente o sea yo creo que hay que tener una actitud una actitud como digo hospitalaria hacia la crítica es decir yo me conviene tener tu ayuda tu asistencia porque probablemente tú vas a ver cosas que yo no veo y desde un lugar en que yo no me pongo y en este sentido creo que no hay que atemorizar al crítico al contrario hay que animarle a que sea no diré severo pero sí exigente la crítica debe ser exigente y debo decir que algunas veces yo sí me siento defraudado por la lectura de algunas críticas no porque el punto de vista que ofrezca no coincida con el mío sino porque siento que así como hay ocasiones en que un crítico te revela cosas que no viste hay otras ocasiones en que sientes que el crítico está siendo débil que está siendo que está negociando que está pactando y eso es decepcionante yo creo que el trabajo del crítico es muy importante y en este sentido creo que hay que alentarlos a que sean exigentes también a que sean exigentes